Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más aquí conmigo. Esta vez pues he estado haciendo como videos de Halloween, ya que se viene Halloween. Es como una pequeña serie de todo este mes, es lo que más o menos voy a estar haciendo. Si les gusta este tipo de videos, pues no olviden suscribirse y darle dedito arriba, darle like. Esta vez estoy haciendo este maquillaje de Avatar. El personaje que quiero hacer es Neytiri, que es la muchacha Avatar de la película. Si tú quieres saber cómo hice este maquillaje, continúa viendo el video. Voy a estar usando esta acuarela en color azul y la voy a aplicar por todo el rostro. También al último, vamos a ver que la aplico por todo el cuerpo. Ya que tengamos nuestro rostro, nuestra cara con azul, voy a pasar con el contorno. Nada más vas a ocupar una sombra negra en la que tengas. Y voy a empezar a contornear la nariz y lo voy a subir hasta arriba, hasta las cejas. Después voy a pasar con otra acuarela negra de NYX y voy a empezar a hacer triángulos en la frente. No tienen que ser exactos. Una vez que ya estén los triángulos, pues nada más pasas y los rellenas. Una vez que ya estén todos rellenos, pues voy a seguir con la sombra negra y voy a seguir contorneando lo que son mis mejillas. Y también voy a agregar unas sombras negras para que no se vea tan plano el maquillaje. Ya que están las sombras, voy a poner en la línea de abajo, en el lagrimal. Negro también, para que se vea un poco más como cerrado el ojo. Después con una acuarela blanca voy a pasar a hacer estos como puntitos que serían como pequitas blancos en la parte de mis mejillas y por los triangulitos. También los voy a hacer en la parte de abajo de mi boca y en la nariz. Voy a pintar mis labios, estoy usando este tono cafecito. Y una vez que ya esté el labial, nada más voy a agregar una sombra dorada en medio. Y para completar y que se vea más completo, pues voy a aplicar en todo mi cuerpo el color azul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!